Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar sobre los primeros dos episodios de... La historia de Lizzie, la serie hecha por Apple TV Plus, es una de las series más chingonas que he visto. Me ha hecho suspirar, me ha hecho temer, me ha hecho tener escalofríos, me ha hecho tener incluso empatía y amor por los personajes. Todo lo que Stephen King plasmó se encuentra en esa serie. Una, yo espero y esperemos, porque hasta ahorita me está impresionando. Está convirtiéndose en una de las mejores adaptaciones de Stephen King. Sea serie, sea película, esta miniserie está rompiéndola para mí. Me gusta cómo adapta todo lo que tiene que ver con Scott Landon, sus novelas, su infancia, sus... ¿cómo se llama? Lo del Boyamun, Amanda, cómo también ella se perdía en ocasiones, las Dalibas sangrientas, la cacería de Dalibas. Lizzie es un personaje increíble y Julianne Moore lo sabe representar. Sabe todo. Sabe cómo plasmar a este gran personaje escrito por Stephen King, basándose obviamente en su esposa Tabitha King. El primer episodio se me hace una joya. Introduce perfectamente a los personajes. Introduce quién es Lizzie, introduce quién es Scott Landon, introduce quién es Jim Dudley y introduce quién es Stendash Mill o el rey de los íncubos, que es un personaje cobarde, agachón, que es... es odioso. Y Jim Dudley, en esta ocasión, puedo decir que el actor está dándolo mucho mejor que la novela, porque el villano aquí no tiene... Tiene temor, sí se teme por él, porque dices, es que es peligroso. Sí hay ocasiones en las que te da incluso miedo como habla, miedo como actúa, pero en esta serie, wow, este Dean Dehan está dándola muy bárbara con su personaje. Lo está representando bien y se me hace que también va a ser un gran villano. Está dando mucho miedo y además las referencias al universo de Stephen King no era de esperarse que aparezcan. Claramente aparecieron. Aparece un cuervo, aparece el William Moon, aparece esa criatura. Eso que dices tú es muy... muy extraño. Las luces en los ojos, los mil cuerpos, hace ruido. ¿Quién es? ¿De qué se trata? Aquí puedo decir y aquí voy a replicar esa frase icónica. ¡Léanse! Este... ¡It! ¡Réleanse, It! ¡Rélean la milla verde! ¡Wow! ¡Qué gran referencia! ¡Qué grandes momentos con esta gran novela! ¡El resplandor! ¡Lean el resplandor! Tiene mucho que ver con la historia de Lizzie. Estos personajes son increíbles. La serie la está rompiendo. Los dos primeros episodios se me hacen una joya. En todo... en estos dos episodios ya estamos yendo casi casi al... casi a la mitad de la novela. Ya estamos llegando acá. Nos falta todavía esto. Y pero obviamente están cortando... Bueno, están contando todo lo principal que es quién es Lizzie, quién es Scott, quién es Amanda y quién es Darla. Darla la están introduciendo. Obviamente Darla es un personaje muy problemático en la novela ya que es una hermana que es las típicas que... pelean, buscan pleito o buscan la manera de cómo también apoyarse entre ellas pero también es incomprendida. Y eso me gusta. Entiéndese la relación entre hermanas. Amanda es uno de los personajes que más amo en la novela y creo que lo está haciendo bien la actriz. Obviamente está en un estado catatónico. Es en un estado de coma. Bueno, no coma. Como de ida. Ida de la realidad. Y eso me gusta también porque estoy viendo a Amanda. Estoy viendo a todos. Es una gran adaptación. Y fíjense en los colores en la composición de la serie. Predomina del azul. Predomina el rojo y el naranja. O sea, colores entre rojizos y naranjas salen. Y siempre, pero siempre, cuando ves a Lizzie y ves a Scott Landon, todo es rojo. Todo lo que tengas que ver, todo contrasta con rojo. ¿Por qué? No solamente por la cara autoda del libro. Pero, fíjense que en el Buyamun existen unas rosas. Existen, pues, muchas cosas que tienen que ver con la torre oscura y que tienen que ver con algo rojo. Las alcias, el mingot, las dálivas, la dáliva sangrienta. Todo eso está presente en esta serie. Y tiene un intro precioso. Me encantó ese intro. Hecho así de marionetas esas que se mueven con hilos. Wow, está precioso. Y las referencias de Stephen King, bellísimas. Esa es mi opinión, el análisis. Creo que está yendo bien. No puedo decir más, obviamente, porque si no les estaría spoileando la serie. Esperemos que vaya bien. Si va bien, creo que se va al top de las mejores adaptaciones que han hecho Stephen King. Porque era mi temor eso, que no adaptaran bien lo del libro. Ahora, están haciéndolo bien. Si llega a pasar que fallan. Pues mira, mínimo nos han dado buenas escenas hasta ahorita. Entonces, pues, aquí le dejamos. Mi nombre es Yalil Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y esta es mi opinión de los primeros dos episodios de la historia de Lizzie y de Stephen King. Creo, no sé si vaya a ser episodio 3, 4 o no sé. No sé si vaya a ser igual un video de las reviews de los episodios. Pero si los quieren y quieren saber qué onda, mi opinión y todo, pues, diganlo en los comentarios para que yo sepa si lo sigo haciendo. Si no, pues, van a tener que esperar a que salga el último episodio y ahí sí yo diga mi opinión al 100% de toda la serie. Pues ya. Adiós. 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 Adiós.